Aleluya, más alegre las palmas para Cristo, alábale, alábale, gloria a Dios, aleluya, aleluya, las palmas para Cristo, gloria a Dios, glorificados el nombre de Jehová, aleluyas, amén. Saludo a todos los presentes y a los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús, amén. También traigo los saludos del Pastor Francisco Córdoba Rodríguez, Presidente y Fundador de la Iglesia Pentecostal Acosecha, amén. Pastor Córdoba el día de hoy está en Chota realizando campaña y cena, amén, aleluya. Y aquí estamos el día de hoy por la misericordia de Dios para seguir predicando el Evangelio para la salvación de las almas, amén. ¿Quién vive? El Señor Jesús dice, y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios. Tomarán en las manos serpientes, si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, amén. Es el Evangelio que predicamos en la Iglesia Pentecostal Acosecha. No un Evangelio solamente con palabras, sino un Evangelio con milagros, con poder, con señales, con maravillas, amén. Donde los enfermos se sanan, para la gloria del Dios Altísimo. Vamos a orar un momento. Hoy día es un día especial. Es la cena del Señor Jesucristo. Aquí está la mesa. Gloria al Señor. Tenemos el pan, tenemos el vino. Después de la oración del Pastor, ese pan es el cuerpo de Cristo. El vino, la sangre del Señor Jesús. Amén. Y hay que orar para pedir misericordia, para que Dios nos santifique y no comamos juicio. Amén. Porque usted no está en cualquier iglesia. Usted pasa la cena indebidamente, juicio come. Y te puedes morir físicamente, espiritualmente, o puede venir una enfermedad. Gloria al Señor. Hay que tener bastante cuidado. Por allá, por Huancayo, se ha muerto un joven, un joven del coro. Aleluya. Tomó la cena indignamente, dando mal testimonio. Y lamentablemente se ha muerto. Se ha muerto su carne, pero no se ha perdido. Amén. Hay que tener bastante cuidado. Gloria al Señor. Levante su mano. Se viene el mes de ayuno, ¿no? ¿Sí saben qué mes es? ¿Qué mes es el mes de ayuno? Noviembre. Noviembre. Hay que orar. Se viene el mes de ayuno. ¿Qué más? Va a haber vigilia este 11 de octubre aquí en Tumbes, ¿ah? Prepárense los hermanos. Viernes 11 de octubre. Vigilia aquí en Tumbes. En la iglesia Pentecostal a cosecha. A partir de las 9 de la noche. Amén. Se viene el bautismo también el 29 de diciembre. Hay que estar orando. Las inscripciones están abiertas. Amén. Comienza a decir. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor. Aquí estamos en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das, por el aire que respiro. Gracias por permitirme visitar tu obra aquí en Tumbes, Dios mío. Te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y te pido, Dios de Israel, que nos dé sabiduría, entendimiento, conocimiento tuyo. Nos enseñes a hacer tu voluntad, Padre. Enséñanos a predicar tu palabra. Enséñanos a orar. Enséñanos a ganar almas para el reino de los cielos. El que gana almas es sabio. Dice tu palabra. Dice tu palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Sana las almas, Señor. Sana mi alma. Sana mi cuerpo, Padre querido. Sana a los enfermos en este día. Aleluya. Grandes señales, grandes maravillas. Haz grandes milagros para que tu nombre sea glorificado. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Enséñanos, Padre querido. Reprende toda oposición del diablo. Todo espíritu de las tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sana al demonio de opresiones. Sal, demonio de enfermedades. Sal, demonio de brujería. Salga toda perturbación maligna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Diga gloria a Dios. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 24. Vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Señor, ¿tiene su Biblia, sí? ¿Cuántos han traído Biblia? A ver, levante la Biblia. A ver, vamos a ver si tienen Biblia. A ver, el que tiene Biblia, levante su Biblia. Sí, la mayoría tiene Biblia. Es importante tener una Santa Biblia. Bueno, pues, para leerla, ¿ya? Para meditarla. Para practicar lo que dice la Biblia. Hay algunos que cargan Biblia, pero no hacen lo que la palabra de Dios dice. Amén. Ya vamos a hablar de eso. Qué pena, amén. A ver, hay personas que cargan Biblia y no hacen lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿para qué la carga, si no la va a obedecer? Hay que obedecer. Hay que obedecer lo que Dios dice en su palabra. Amén. Aleluya. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay que obedecer. Hay que congregarse siempre a la casa de Dios. Amén. San Lucas, capítulo 11. Versículo 24 en adelante. Vamos a meditar acá un momento. Evangelio San Lucas, capítulo 11, versículo 24 en adelante. Aleluya. Y se pone de pie, por favor. Póngase de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. Gloria al Señor Jesús. ¿Han venido a oír palabra de Dios, sí? Es importante, ¿ah? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta palabra alimenta el alma, ¿verdad? De repente hoy día no tomó desayuno porque está en ayuno. Pero ahora vas a alimentar el alma, que es lo más importante. El cuerpo es segundo plano. Sí hay que cuidar el cuerpo. Somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Hay que alimentar este cuerpo también. Pero primeramente lo espiritual. Hay que alimentar el alma porque el alma es eterna. Y la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Hay mucha gente que camina por las calles y tiene vida física, pero está muerto espiritualmente. O de repente aquí mismo en la iglesia, hay personas que tienen vida física, pero está en pecado, está muerto espiritualmente. Es un muerto andante. Aleluya. ¿Quién vive? Vamos a leer. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postre de estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén. Levanten sus manos. Pidamos la dirección a Dios. Comienza a decir, Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. Voy a predicar tu palabra. Sé que no soy digno de tomar tu palabra en mis labios. Soy una persona de labios inmundos, Señor. Límpiame, Padre. Ten misericordia. Alimenta nuestras almas. Salva nuestras almas, Señor. Y enséñanos, Padre querido, a vivir en el temor tuyo. Ayúdanos a guardar tu palabra. Ten misericordia, Dios mío. Repréndelo al diablo. Reprende todo espíritu de falso profeta. Todo espíritu de engaño. En el nombre de Cristo, sal, demonio, salga. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Siéntese. Aleluyas. ¿Quién está presente? Y a su nombre. A su nombre. Aleluya. Atento a la palabra de Dios. Amén. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amén. Hay que predicar la Biblia tal y conforme está escrita. Para que Dios te respalde. Cuando usted hable la Biblia, hable conforme está escrita. No le añada ni tampoco le quite. Si usted le añada o le quita la palabra, peca. Si usted le añade, el Señor le va a encontrar mentiroso. Si usted le quita, su nombre va a ser quitado del libro de la vida. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. Miren lo que dice Deuteronomio. A ver, vamos a ir al libro de Deuteronomio. A ver, ¿qué nos dice acá? Capítulo 4. Gloria al Señor. A ver, ¿qué dice ahí? Versículo 2. Deuteronomio 4.2. Dice. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Ha escuchado o no? No añadiréis a la palabra que yo os mando, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Qué maravilla, ¿verdad? No le quites, ni le añadas. Predícala tal y conforme está escrita. Aquí predicamos desde Génesis hasta Apocalipsis, sin añadir ningún libro, ni quitarle tampoco. Amén. Y por eso Dios respalda esta iglesia. Por eso que los enfermos se sanan. No somos perfectos, porque en la tierra no va a encontrar hombre perfecto. Amén. Tenemos errores, tenemos debilidades, pero tratamos de hablar la palabra de Dios tal y conforme está escrita. Tratamos de vivir lo que dice la Biblia. Y por eso Dios se agrada y respalda este ministerio salvando, sanando, libertando y bendiciendo. Gloria al Señor. Porque iglesias hay a montones, iglesias evangélicas hay en cada esquina, en cada ciudad. Hay muchas iglesias evangélicas, pero solamente de nombres. Iglesias de palabras nada más, que sí predican que Cristo sana, que Cristo salva, pero solamente palabras. ¿Cuáles son sus frutos? La venta de comida, por ejemplo. Eso es fruto, lamentablemente. Iglesias evangélicas, ¿cuáles son sus frutos? La venta de comida. Tremendas ollas de comida a la entrada de la iglesia. O en las campañas que hacen iglesias y las ollas de comida ahí. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Hace unos días, allá en Chiclayo, estaba buscando un lugar para hacer una campaña, allá en Chiclayo. Y llego a un estadio. Y hablando con el guardián, me dice, Pastor, hace unos meses por aquí ha estado el movimiento misionero. Me dice, así le digo, sí, está bien, bueno. Me dice, pero, por si acaso le digo que este lugar que está aquí adelante es para la venta de comida. De repente ustedes también venden comida, me dice. Aleluya. Así le digo. La Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Eso dice la Biblia. Nosotros no somos comerciantes, nosotros somos predicadores del Evangelio. Nosotros no comerciamos con la fe. No somos comerciantes de cosas materiales. Que hacemos una campaña y ponemos a vender comida. No, eso no se hace en la iglesia pentecostal a cosecha. Porque eso Dios lo condena. Dios dice que no tienes casa donde comer. O menosprecia la casa de Dios. Lamentablemente hay iglesias de hombres que venden comida para sustentar la iglesia que tienen. Pero la iglesia de Dios marcha con diezmos y ofrendas como nos enseña el Señor Jesucristo. Así debe de marchar una iglesia. La iglesia de Cristo marcha con diezmos y ofrendas y son voluntarios. La persona ofrenda diezma porque Dios le bendice. Porque la persona ofrenda y diezma con convicción. Porque sabe que lo hace para Dios. Y cuando usted hace algo para Dios, Dios te bendice. A 30, 60 y a 100 por uno. Gloria al Señor. A su nombre. Pero es vergonzoso por el mal testimonio de iglesias mundanas. Es que a todos los evangélicos nos meten en un solo saco. No, dice los evangélicos, son comerciantes de la fe. Esa iglesia en vez de parecer iglesia parece un mercado. Me dijo el que cuidaba el estadio. Me dice, viera, pastor. Me dejaron todo cochino el estadio. Es que comen, pues, botan por acá, botan por allá. Y la gente llegaba aparentemente a escuchar la palabra de Dios, pero también salía a comer. Y así no es, pues. Por ejemplo, en la iglesia Pentecostal la cosecha hace campañas en estadios, en coliseos. Ahí no llevamos comida material para comer ni para vender. Lo que hay es al alimento espiritual para el alma. Amén. Hay palabra de vida eterna. Hay palabra de vida eterna. Hay milagros, hay señales, hay maravillas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios responde a nuestras oraciones. Dios no escucha al que está en pecado. Pero lamentablemente los del movimiento misionero cargan Biblia, pero no quieren obedecer. No solamente lo del movimiento misionero, hay muchas iglesias. Pero yo le hablo lo que encontré hace unos días allá en Chiclayo, en el estadio San José. Donde el vigilante me dijo, pastor, aquí ha estado el movimiento misionero. Pero en vez de iglesia aparecía un supermercado. Me dijo, un mercado. Venta de comida por aquí, venta de comida por allá, venta de comida por acá. Aleluya. Y así no es. Amén. A su nombre. A su nombre. Aquí no permitimos ni siquiera que coman una galleta dentro de la iglesia. No. Por eso los colaboradores, colaboradoras, los diáconos cuiden la iglesia. Amén. Aquí no se permite. No se permite que vendan afuera tampoco. Aquí estamos en un lugar descampado. Gracias a Dios. No viene nadie a vender. Pero no falta por el diablo que traiga a sus vendedores. ¿Viene alguien a vender afuera? Usted no compre nada afuera de la iglesia. Para que no malacostumbre a la gente. Si usted le compra a alguien que viene que no sea de la iglesia, de repente viene a vender helados, etc. Usted le compra fuera de la iglesia, se va a acostumbrar y va a venir siempre a vender para acá. Y nosotros no queremos que la iglesia se corrompa. Hay que cuidar la casa del Señor. Esta es casa de oración. No es cueva de ladrones. Gloria al Señor. A su nombre. Porque algunos tildan a los predicadores, a los pastores de ladrones, dicen. Porque son ignorantes. Pastores que sacan el diezmo a la gente, que le sacan plata a la gente. Así hay algunos que hablan. Unos por ignorancia, otros por envidia. En la iglesia pentecostal a cosecha no le sacamos plata a nadie. Amén. Aquí no se pide plata a nadie. Se habla lo que está en la Biblia. Diezmos y ofrendas. Y a los hermanos no se les obliga. Son los hermanos, por su convicción, que cumplen con lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque quieren practicar lo que la Biblia dice. Aquí en la iglesia pentecostal a cosecha, tratamos de hacer lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, los adúlteros no entran al reino de los cielos. Nosotros tratamos de no practicar ese pecado, porque es un pecado vergonzoso. Es un pecado terrible que te mata el alma. Pero lamentablemente, a veces hay miembros que caen en ese pecado de adulterio. Ya vamos a hablar de una miembra y le vamos a decir su nombre, porque está escandalizando el Evangelio por allá por Sarumilla. Se ha pervertido, se le han metido siete demonios peores. Antes de venir al Evangelio, era una adúltera. Gloria al Señor. Se vivía con su cuñado. Vino al Evangelio, Dios le perdonó. Pero han pasado un tiempo y nuevamente, como el perro a su vómito, nuevamente está con ese hombre. ¿Por qué? Porque se le han metido siete espíritus peores. Y la Biblia dice, al que insiste en pecar, repréndelo delante de todos. ¿Así está escrito o no? Abra su Biblia. Aquí hacemos lo que la Biblia dice. Tito, a ver, vamos a ver acá. Tito, capítulo 3, versículo 10. Gloria al Señor Jesús. Vamos por acá. Tito, capítulo 3, versículo 10. Aleluya. A su nombre. Tito 3, 10 dice. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Está así en su Biblia o no? Ahora vamos a Timoteo. Seguimos avanzando. El libro de Timoteo está antes de Tito. Primera de Timoteo. Gloria al Señor. Capítulo 5, versículo 20. ¡Aleluya! Por eso usted que es miembro de la iglesia, tenga cuidado. Si usted está en algún pecado, se entere el pastor, el dirigente, lo va a exhortar. Con amor, sí. Considerándote, considerándonos a uno mismo, sí. La Biblia dice, corrige con misericordia y verdad. Pero si te corrige una, dos veces, te exhorta tres veces y no entiendes. Mira lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20. Dice. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Así está en su Biblia o no? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20. Una vez más, para que se le grabe. A los que persisten en pecar, esta mujer persiste en pecar. Ya su marido le perdonó una vez. Amén. Aleluya. En el mundo, esta mujercía se metió con su cuñado o con cuñado o algo así. Aleluya. Y lo encontraron. Pero siempre la mujer adúltera tiene este proceder. Come, se limpia la boca y dice, no he hecho maldad. Quiero pruebas. Aleluya. ¿Se da cuenta o no? Quiero pruebas. Quiere pruebas para que ella recién reconozca. Alabado sea Jehová. Dios te ha visto. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Sí o no? Dios mira a los buenos y también a los malos. Cuando estaba en el mundo bueno, cometió ese pecado. Se metió con otro hombre. Adulteró. Su esposo lo perdonó. Conocieron el evangelio. Gloria a Dios. Estaban juntos, tranquilos. Hasta que nuevamente la mujer insiste en pecar. Persiste en hacerlo malo. Se cita con el hombre por acá. Conversa con el hombre. El hombre le manda fotos terribles. Terribles. Porque se han pervertido. Y la gente por allá por Sarumía. Que así son las hermanas de la iglesia pentecostal a cosecha. Que le sacan la vuelta a su marido. Aleluya. A su nombre. No, oyentes. Las hermanas de la iglesia pentecostal a cosecha. Tratan de guardar la palabra de Dios. Pero hay un diablo que engaña. Hay un diablo que engaña. Esta mujer fue libertada del espíritu de adulterio. Pero se descuidó. Se descuidó. Y en ese mismo pecado el diablo le hace caer nuevamente. Y ahora con más fuerza. ¿Por qué? Miren lo que hemos leído. En San Lucas capítulo 11 versículo 24. Atento. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo. Dice. Volveré a mi casa. De donde salí. ¿Está así en su Biblia o no? Cuando el hombre o la mujer. Cuando el hombre o la mujer acepta a Cristo. El espíritu inmundo sale. Cuando esta persona aceptó a Cristo. Ese espíritu de adulterio salió de su corazón. Salió de su cuerpo. Se quedó libre. Aleluya. Y hay que mantenerse libre. Hay que mantenerse con Cristo. Y para mantenernos con Cristo. Hay que mantenerse en oración. En obediencia. En ayuno. Amén. Leyendo la Biblia. Y ocupando nuestro tiempo. En cosas que valgan la pena. A veces el diablo nos engaña. Y ocupamos nuestro tiempo en el Facebook. En el celular. En las redes sociales. Gloria al Señor. Hay que tener bastante cuidado. Porque si usted ocupa su tiempo en eso. El diablo te va a tentar por ahí. A esta mujercía. Tiene Facebook. Y por ahí. Conversando con los hombres. Aleluya. No respeta a su marido. Usted que es miembra de esta iglesia. Respete a su esposo. La Biblia dice. Que las casadas. Estén sujetas a sus maridos. Así está escrito o no. ¿Cuántas casadas hay? A ver. Levante las manos. Ahí están las casadas. ¿Y dónde está escrito? Que las casadas. Estén sujetas a sus propios maridos. ¿Alguien sabe o no? A ver. Léalo. Efesios. Luego volvemos a San Lucas. Efesios. Capítulo 5. Versículo 22. A ver. ¿Alguien lo quiere leer? A ver. ¿Alguien lo quiere ver? ¿Alguien lo quiere ver? ¿Alguien lo quiere ver? O cualquiera. O así no sea casada. De repente. Una soltera también quiere leer. Gloria al Señor. Efesios 5. 22. ¿Quién lo encontró? A ver. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y escuchen ya. A ver. Escuchen casadas. La palabra de Dios dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Como el Señor. Siga. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Así está en su Biblia o no. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor Jesús. Sujete a su hermana. Llámele Señor a su esposo. Atienda a su marido. No pierda su tiempo en cosas que le van a traer más adelante pecado. A veces invertimos el tiempo por decir en el Facebook, chismoseando ahí. A veces el diablo por ahí no se engaña. Amén. Chismoseando que hace esto, que publica lo otro. Porque hay gente que publica todo, hasta lo que come. Aleluya. Esta mujercía también dice que se publicaba en el Facebook las fotos. Para que le digan que bonita que estás. Que bien que te vistes. Sigue adelante, sierva de Dios. Aleluya. A su nombre. Eso no hacemos los cristianos. Los cristianos no buscamos nuestra propia gloria. Los cristianos buscamos la gloria de aquel que nos envió. Nosotros no buscamos que nos admiren a nosotros. Amén. Que nos alaben a nosotros. No, el verdadero creyente busca que se le alabe a Dios. Gloria de los hombres no recibo. Eso predicaba Cristo. Y nosotros también debemos de tener ese sentir. No busquemos nuestra propia gloria. Hay gente que publica ahí su foto. Para que le digan. Ah, que bien que estás. Que linda que estás. Que buen peinado. Que buenos zapatos, etc. No busque eso. Si usted quiere en las redes sociales publicar algo. Publique un versículo de la Biblia. Algo productivo. Publique un milagro de lo que acontece en la iglesia. Pentecostal a cosecha. Publique palabra del Dios Altísimo. Pero no publique cosas mundanas. Aleluya. A su nombre. Hay otros que el diablo les engaña y publican fotos de la iglesia con música mundana. No haga eso. No confunda a los oyentes. En la cadena radiovisión sí se pasa música del mundo. Pero es del mundo. Nosotros no confundimos. Separamos el programa La Voz de Salvación en tales horarios. Y la música del mundo en tales horarios. Pero no mezcle. Hay algunos que publican fotos de la iglesia y le meten y le ponen como fondo música mundana. No es así. Por allá por Chiclaya inclusive había una miembra que se grababa en el TikTok. Y miembra. Y salía cantando ahí en el TikTok música mundana. Como si fuera una mundana más. Eso no se hace el creyente. Eso no hace el creyente. Eso no aprenda. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. No solamente en este pasaje dice que las casadas estén sujetas a su propio marido. Hay muchos pasajes más. Así como Sara le llamaba Señor Abraham. Amén. Y Dios se agradaba de Sara. Aunque tenía errores, defectos. Pero se agradaba de Sara porque respetaba a su marido. Usted también respete a su esposo. Así no sea evangélico. Si es un católico, ateo, etc. Usted respételo. Atiéndalo. Amén. Aleluya. Y con su conducta lo va a ganar a su esposo. Para la vida eterna. Usted siendo miembra de la iglesia lo puede hacer salvo a su esposo, a sus hijos. Pero manténgase firme. No se pervierta. Amén. No persiste en pecar. Cuidado que el diablo conoce nuestras debilidades. En el mundo como esta mujercía practicaba el adulterio. Esa era su debilidad. Y ella debió cuidarse de eso. Orar y ayunar. Señor, ten misericordia. Tú me has perdonado. Nunca más permitas que caiga en ese pecado. Pero no se cuidó. De repente usted en el mundo tenía la debilidad del alcohol. Siempre le gustaba emborracharse. Por ahí el diablo te va a tentar. Y hasta vas a tener sueños inclusive. Aleluya. Pero ya no lo haga. No se descuide. No permita que el diablo le gane la batalla. Porque estamos en una batalla. En una guerra espiritual. Satanás con sus demonios. Luchando contra el pueblo de Dios. Pero si nos agarramos de Cristo. Vamos a ser más que vencedores. Lo vamos a derrotar al diablo y a sus demonios. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? El Dios. A su nombre. El Dios. Seguimos. Volveré a mi casa. De donde salí. Amén. De tiempo en tiempo el diablo te va a dar vuelta. Satanás anda como un león rugiente. Como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás conoce sus debilidades y mis debilidades. Amén. Y por esa debilidad. Por ahí te va a atacar el diablo. Si tu debilidad era la fornicación. Por ahí te va a atacar el enemigo. Te va a tentar con fornicación. Pero si usted está con Cristo. Le va a decir no al pecado. Lo va a resistir al diablo. Se somete a Dios. Y el diablo va a tener que huir. Gloria al Señor. Pero si ya aceptaste a Cristo. Te bautizaste. Amén. Inclusive pasa cena. Pero se descuida de las cosas de Dios. Se descuida en congregarse. No dice otro día. Hoy día no voy. Voy otro día. Aleluya. Se descuida en leer la Biblia. A veces nos descuidamos en leer la palabra de Dios. Y eso está mal. Se descuida en orar. Ahora ya no ora. Ya no ora. Aleluya. Ni siquiera cuando come ora por los alimentos. No haga eso. Lo bueno no se desecha. Lo bueno hay que mantenerlo siempre. Amén. Y comienzas a enfriarte espiritualmente. Ya no sientes ganas de ir a la iglesia. Y de repente llegas a decir hasta. Qué aburrido irme a la iglesia. Ahí preocúpese. Aleluya. A su nombre. O de repente está en la iglesia. Está mirando el reloj. A qué horas terminan de predicar. A qué horas termina el culto para irme. Entonces ya no sientes. Aleluya. Lo que. Cuando estabas en el primer amor. Gloria al Señor. No le perturbe. Déjala tranquila. Aleluya. A su nombre. Porque hay que mantenerse en el primer amor. A veces perdemos el primer amor. Amén. A veces perdemos el primer amor. Es como una escoba. Cuando usted la compra. Una escoba nueva. Barre bien. ¿Sí o no? Pero cuando la escoba ya pasa tiempo. Se desgasta. Ya no barre bien. ¿Es así o no? ¿Ha escuchado ese dicho? Ese dicho que dice. Escoba nueva barre bien. Pero nosotros hay que mantenernos en el primer amor. Como una escoba nueva. Con ese brillo. Siguiendo adelante. Amén. Ganando almas para el reino de los cielos. El fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. El que gana almas es sabio. Gané almas. Predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Predique a sus vecinos. Predique su casa. Predique donde vaya. Y vas a ver la gloria de Dios. Dios te va a respaldar. Por ahí un testimonio de un colaborador que vino para la campaña de aniversario hace unos meses aquí en Tumbes. Ese colaborador era de Chiclayo. Amén. Y estando en Tumbes comienza a predicar. Ya había terminado la campaña a los tres días. Y estaba en Tumbes esperando su carro para que vuelva a Chiclayo. Y comienza a predicar por ahí a alguien. Le comienza a hablar del evangelio. Y cerca de donde estaban ellos. Estaban inaugurando una pista. Una pista. Aquí en Tumbes. Estaban inaugurando una pista. Y habían hecho pues ahí estaba el escándalo. La bulla, el licor. Todo eso sí o no. Aleluya. Entonces el predicador hablándole a la persona. La persona le dice. Mira a ver. Mira esas personas como están por ahí. A ver que bailan, que toman. Aleluya. Pero si tú estás con Dios. A ver anda y predícale. A ver o haz. Ora para que Dios haga algo y se vayan a sus casas. Y dejen de estar ahí. Y dejen libre la pista para que pasen los carros. Aleluya. A su nombre. El hermano le dijo. Mira. Yo estoy con Dios. En la iglesia pentecostal a cosecha. Los enfermos se sanan. Y Dios va a hacer algo. Porque la pista la habían cerrado. Y como habían armado la fiesta todo ahí. Gloria al Señor. Y no dejaban pasar. No dejaban pasar por ahí. Y el que le estaba predicando. Creo que tenía su vehículo. Y le dice. Pues a ver. Tú dices que predicas al verdadero Dios. Ahora pues para que la pista la despejen. Y poder pasar por ahí. Para no ir a dar tanta vuelta por acá y por allá. Y el hermano le dice. Yo sirvo a un Dios vivo. Que todo lo puede. Y en eso que están predicándole. Dice que vino una lluvia. Una lluvia. Y cayó la lluvia. Y en menos de 20 minutos. Abrieron la pista. Y toda esa gente que estaba tomando. Se fue a su casa. O sea despejaron la pista. ¿Se da cuenta o no? Dios te respalda. Dios te respalda. Si tú dices una palabra de fe. Y no dudas en tu corazón. Lo que dices será. Hecho. El hombre dijo. Ahora verdaderamente sé que eres un hombre de Dios. Ahora verdaderamente sé que lo que tú predicas es verdad. Porque el hombre que tenía su movilidad quería pasar por esa calle. Y ahí el hermano estaba predicando. Le parece que iba de pasajero. Entonces ahí el hermano pues le predica del evangelio. Soy de la iglesia pentecostal a cosecha. Y el hombre le dice. Mira a ver. Esos están tomando. Han cerrado la pista. A ver pues. Si tú dices que Dios te responde. Que Dios dice. Clama a mí. Yo te responderé. Haz ahora pues. Para que a ver. Se despeje eso. Ahí en parte lo está tentando el hermano. Pero el hermano le dice. Mira yo sirvo un Dios vivo. Y Dios va a hacer algo. Amén. En eso que están conversando así. Se viene la lluvia. Se vino la lluvia. Y los que estaban en pleno bailetón. Se fueron. Porque la lluvia los corrió. Y tuvieron que abrir el pase de esa avenida pista. Y pudieron pasar rápidamente. Y ahí el hombre comprendió. Dijo. Verdaderamente lo que predicas es verdad. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Usted predique. Y va a tener experiencias con Dios maravillosas. Dios está con nosotros. Somos el templo del Dios viviente. Dios camina con nosotros. Él es celoso. Él es fuerte. Amén. ¿Usted cree que Dios camina con nosotros o no? Él nos defiende. Caerán a tu lado mil. Diez mil a tu diestra. Pero a ti no te va a llegar. Si tú estás con Dios. Eres obediente. El enemigo te va a querer hacer daño. Pero no va a poder. Y va a comer crudo el diablo. Allá en Incahuasi. He escuchado por Lambayeque que hay incendios o no. Por allá por Incahuasi. Incendios terribles. Incendios forestales. Pero en Incahuasi hay miembros de la iglesia pentecostal a cosecha. Y un hermano miembro tiene sus terrenos, varias hectáreas de terreno. Y por ahí se dirigía el incendio. Iba a pasar por ahí. Pero el hermano oró. Hizo un voto. Señor, ten misericordia. Me esconde en ti, Dios mío. Mira, la candela está viniendo por acá, por esta dirección. Va a pasar por mi terreno. Pero tu palabra dice que los que confían en ti no serán avergonzados. Señor, hago mi voto. Si no permites que la candela queme mi chacra, yo doy un voto de mil soles, Señor. Esa fue su fe. El hermano oró. Fue en una noche. Se puso a dormir. Amén. ¿Y qué pasó? Se vino una lluvia. Pero solamente en las hectáreas que tenía el hermano. Solamente en las hectáreas que tenía el hermano. Vino el fuego y no pudo entrar a esas hectáreas porque la lluvia lo impidió. El fuego se abrió, fue por otro lugar y no le tocó nada del sembrío que tenía el hermano. ¿Se da cuenta o no? Si confías en Dios, a ti no te va a llegar. El hermano confió en Dios. Hay que confiar en Dios. A veces el diablo nos pone incredulidad, oiga. Nos pone incredulidad. Hay que confiar en Dios. El hermano hizo su voto, confía en Dios. Y lo maravilloso fue, la candela venía en esa dirección de las parcelas del hermano, de las hectáreas que tiene el hermano. Pero justo en las hectáreas del hermano llueve y el fuego no entró ahí, tuvo que abrirse a un lado. Hizo así y nuevamente volvió a tomar su cauce. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Se da cuenta lo maravilloso que es Dios o no? ¿Se da cuenta lo maravilloso que es Dios o no? Entonces hay que predicar ese Dios, pues. Y predique con el ejemplo lo que usted diga, hágalo. Amén. Lo que usted dice, hágalo. Porque si usted no predica con el ejemplo, entonces venimos a ser unos hipócritas. En eso cayó los fariseos. Los fariseos decían, pero no hacían. Amén. Por eso pido sus oraciones para que Dios me ayude. Que lo que yo predique, lo haga. Amén. Porque nadie está libre. ¿Sí o no? Todos somos débiles. Amén. Por eso ore por el pastor, no solamente por mí, por todos los pastores. Ore por los dirigentes. Para que lo que nosotros predicamos, lo vivamos. Y no caigamos sin hipocresías. Porque Dios no es Dios de hipócritas. Dios es Dios de gente sincera. Amén. Cuando usted es sincero o sincera, Dios te perdona. Cuando reconoces. Esta mujer, sea que vamos a hablar su nombre, no es sincera. Quiere pruebas. Pastor, muéstrame pruebas. Quiero pruebas. Aleluya. Pero ahí están las pruebas. Amén. Ahí está. Están los mensajes de los celulares. Una mujer casada que tiene que hablar con un hombre que en el mundo ha tenido un pasado. ¿Qué tiene que hablar con él? ¿Qué estás buscando? La ven saliendo de un hotel. ¿Qué hace una mujer casada saliendo de un hotel con otro hombre? Aleluya. A su nombre. A su nombre. Y quiere pruebas para reconocer. No se humilla. Es soberbia. El diablo le ha engañado lamentablemente. Se le han metido siete espíritus peores. Vomitó el adulterio. Pero como el perro a su vómito nuevamente se ha vuelto a tragar ese vómito. Aleluya. Lamentablemente. Gloria al Señor. A su nombre. A su nombre. Y ahora es un escándalo por allá por Sarumía. Esta mujercía que ahora ya no es miembro. Era miembra. Se llama María Margarita Ventura Sandoval. Amén. Usted no tenga comunión con personas que son disciplinadas. Amén. Esta mujer va a ser disciplinada. Pero si persiste en el pecado va a ser expulsada. Amén. Estamos hablando su nombre. Porque así como ella escandaliza el Evangelio. Saben que ella es miembra de la iglesia y anda con polos mangacero. Se pone unas faldas bien apretadas. Aleluya. Mire que testimonio. Y la gente ve y dice que así se visten los de la iglesia a la cosecha. Pero cuando viene para la iglesia así se viene. Así con su falda a la mitad de canilla. Su blusa manga larga. Hipócrita. Porque uno debe de ser tal y conforme. Es en su casa. En su trabajo. O en la iglesia. Gloria al Señor. A su nombre. Usted viene a la iglesia. Bueno. Por ejemplo acá hay visitantes. Hay de repente mujeres que han venido con pantalón. Bienvenidas. Amén. Pero esa persona se está mostrando tal y conforme es. Porque no va. Utiliza pantalón. Pero cuando voy a la iglesia me pongo falda. Para que el pastor o el hermano no me vea. Que me he visto como hombre. Eso se llama hipocresía. Y Dios ama la verdad. La Biblia dice que la mujer no se vista como hombre. Ni el hombre se vista como mujer. Porque esa abominación a Jehová cualquiera que esto hace. Eso predicamos acá. El que quiere obedecer lo obedece. El que quiere no obedecer. No hay problema. Por ejemplo acá hay visitantes. Quieren venir con pantalón. Pueden venir. Aquí no le vamos a decir no entres. Porque viene con pantalón. Seríamos locos. Amén. Me hace acordar allá en Ucupe. En una oportunidad me acerco en la movilidad a echar gasolina. Y había una mujer que estaba atendiendo. Y le hablé de la iglesia pentecostal a cosecha. Y me dice yo no voy a esa iglesia. Me dice porque yo utilizo pantalón. Y a mí me han dicho que si una mujer va con pantalón a su iglesia la agarran a palos. Aleluya. Le digo no, no es así. Tú utilizas pantalón puedes ir a la iglesia. Vas a ser bienvenida. Amén. Y vas a escuchar la palabra de Dios. Vas a escuchar que la mujer no se vista como hombre. Ni el hombre como mujer. Pero es tu libre albedrío si quieres obedecer. Porque el pastor no te va a obligar a obedecer. Si Dios no te obliga a obedecer menos nosotros. ¿Sí o no? Por ejemplo hay oyentes que nos escuchan. De repente son católicas. Utilizan pantalón. ¿Quieren venir de esa manera? Puede venir. Claro que no va a venir pues de una manera escandalosa a la iglesia. Es otra cosa. ¿No? No va a venir en minifalda. Así mostrando su desnudez. No. Es otra cosa. Pero si viene con respeto. De repente es una mujer. Utiliza pantalón. Bienvenida a la casa de Dios. Y si usted quiere obedecer lo que dice la Biblia. Está bien. No quiere obedecer. No hay problema. Aleluya. A su nombre. Pero se muestra tal y conforme es. Se muestra tal y conforme. Pero esta miembra no. Miembra. No estamos hablando de visitantes. Miembra. Que cuando está en su casa. Ropa apretada. Amén. Enseñando su vergüenza. Con minifalda. Polo mangacero. Que está buscando. Pecado. Pero cuando viene para la iglesia. Viene como santa. Manga larga. Su blusa. Su vestido hasta. Hasta la mitad de. De tobillo. Que santa. Aleluya. Pero hipócrita. Hipócrita. Y lamentablemente se está yendo a la condenación eterna. Eso le dije ahora. Te estás yendo a la condenación eterna. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Cristo te ama. Y le ama a ella. Y nos ama a todos también. Gloria al Señor. A su nombre. No descuide su vida espiritual. No la descuide hermano. Porque dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo. Dice. Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada. Barrida y adornada. Vacía. ¿Por qué? No podemos quedar vacíos. Porque pecamos y no nos arrepentimos. Amén. Cristiano que hace lo malo. No se arrepiente. Se queda vacío. Amén. La casa está adornada. Está limpia. Sí. Pero está vacía. Dice. Entonces va. Y toma otros. Siete espíritus. Peores que él. Y entrados. Moran allí. Y el postre de estado de aquel hombre. Viene a ser. Peor que el primero. Así es en su Biblio o no. Peor que el primero. Lamentablemente. Esta persona que era miembra de la iglesia. Escandaliza. Ahora no solamente dicen que ya está con un hombre. Otro hombre. Que son familia. Todo en familia. Aleluya. O sea. Son siete espíritus peores. Amén. Pero usted le dice algo. No. Dice pastor. No. Pruebas. Pastor. Pruebas. Aleluya. A su nombre. Pero así dice Proverio. Que el proceder de la mujer adúltera. Eso está en Proverbios 30. Peca. Come. Limpia su boca. No queda rastro. Y dice. No he hecho maldad. No. Yo no he hecho. No he adulterado. No he pecado. Pero tu conciencia. Sabes que lo has hecho. Y no eres sincera. Por eso la Biblia al hombre le dice. Cuídate de la que duerme a tu lado. Y eso le dice al hermano. Amén. Cuídate de la que duerme a tu lado. Porque esa que duerme a tu lado. Está en ese pecado. El diablo la ha cegado. Te puede dar hasta veneno. Todo eso hay. Amén. Y te puede matar. Gloria al Señor. A su nombre. Es que ya perdió todo temor de Dios. Pero ya no tiene temor de Dios. Ya no. Le hablan lo que le hablan. Ya no. Como dicen algunos. No le entran las balas. Ya perdió todo temor de Dios. Y si ese hombre sigue con esa mujer. Esa mujer le puede dar hasta veneno en la comida. Y lo mata. La Biblia dice. Cuídate de la que duerme a tu lado. No la tengas como enemiga. Pero cuídate. Porque el diablo la puede utilizar a la mujer para hacerte caer. Así como el diablo lo utilizó a Eva para hacerlo caer a Adán. Eso está en la Biblia o no. Aleluya. Y no se molesten las hermanas ya. Porque eso está escrito en la palabra de Dios. Usted no se deje utilizar por el enemigo. Amén. Usted es una sierva de Dios. Manténgase así. Gloria al Señor. Siempre dando un buen testimonio. Enseñando a las más jóvenes, las adultas. Enseñando a las más jóvenes a amar a sus maridos. A respetar a sus esposos. Amén. Mire, aquí terminamos. Tito. A ver, volvemos a Tito una vez más. Gloria al Señor Jesús. Tito. Capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Aquí terminamos. ¿Cuánto decimos? Gloria a Dios. Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora escuchen las ancianas. Las ancianas, no quiere decir las ancianas, las que son mayores de edad, no. Sino que tienen tiempo en el Evangelio. También pueden ser ancianas en la edad. Pero aquí está hablando de las que tienen tiempo en el Evangelio. Las ancianas, así mismo sean reverentes en su porte. Reverentes en su porte. No calumniadoras. Que no anden calumniando, que no anden chismeando. No esclavas del vino. Maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Así está escrito o no? Eso sí. Las mujeres, sierva de Dios anciana, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, que no la derriben. Porque la mujer sabia no derriba su casa. La necia es la que derriba su casa. La mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la derriba. Esta hermana, ya no hermana, ya no es hermana. Esta persona, aleluya, ha derribado su casa porque es necia. Ha destruido su hogar. Ha destruido su hogar por el deseo carnal. Amén. La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia cuida a su esposo, sus hijos. Se cuida del adulterio, se cuida del pecado. Esa es la mujer sabia. Edifica su casa. La necia con sus manos la derriba. La necia practica pecado. La necia se mete en el adulterio, en la fornicación, etc. Y destruye el hogar. Y eso es lo que el diablo quiere. Destruir los hogares. Amén. Y no solamente eso, destruirlo, sino que los esposos se maten, se suiciden, se peleen. ¿Usted no ve casos? Por celos, por adulterio, se agarren en pleito el hombre con la mujer y terminan uno de ellos muerto. ¿Ha escuchado o no? Y eso es lo que el diablo quiere, que la gente se mate, se suicide, para llevársela a la condenación eterna. Aleluya. A su nombre. A su nombre. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra de Dios está siendo blasfemado. El evangelio está siendo blasfemado en este lugar de Sarumilla por el testimonio que da esa que era miembra de la iglesia pentecostal a cosecha. Inclusive una hermana de acá que es cercana a esta persona, su marido le dice, su marido que es incrédulo le dice, ¿te vas a la iglesia o te vas a hacer cosas como la otra hermanita? Aleluya. ¿Se da cuenta o no? Y lo meten a todos en un solo saco. Ese católico que su esposa es miembra, y la hermana está firme, gracias a Dios por eso, su esposo le dice, oye, ¿te vas hoy día a la iglesia o te vas así como la otra hermanita? Aleluya. Entonces ya hay un mal testimonio, imagínese. Por eso que estamos hablando su nombre, María Margarita Ventura Sandoval. Usted que es miembro de esta iglesia, no se junte con esa persona. Pastor, pero ¿por qué? Porque la Biblia dice, ¿dónde? Abra su Biblia. A ver, vamos a ver. Abra su Biblia. ¿A dónde nos vamos? ¿Alguien sabe o no? A Tesalonicenses primeramente. Primera de Corintios 5. Volvemos. Vamos a Tesalonicenses. Amén. Aquí hablamos lo que dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pastor, dura es esa palabra, pero es la Biblia. Dura es para el que hace lo malo, para el que hace lo bueno se goza en la predicación, ¿sí o no? Pero si estás haciendo lo malo te cae como clavo sincado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice, pero os ordenamos, dice Pablo. Hermanos, ¿cuántos somos hermanos? Levanten la mano. Hermanos en Cristo. Hermanas en Cristo. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿Así está escrito o no? Hermanos, apártense de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. No andes, no te juntes con esa persona, porque está desordenada, está escandalizando el Evangelio. Sea quien sea, a su familia, a quien ama más, a Dios o a su familia. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. Amén. Pastor, pero es mi familiar, es mi tío, primo, mi sobrino, lo que sea. Si está desordenado, está escandalizando el Evangelio, con esa persona no camines, no te juntes. Primera de Corintios, capítulo 5. Apártate de esa persona. Primera de Corintios. Gloria al Señor. Capítulo 5. Aleluya. Versículo 9. Y ahí está bien claro, ¿ah? Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9. ¿Cuántos encontraron? Diga, gloria a Dios. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. ¿Así está en su Biblia o no? No te juntes con los fornicarios, con los adúlteros, pero los del mundo o los que han sido, o los que conocen las cosas de Dios. A ver, atento a esto, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ábaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí, que no os juntéis con ninguno. ¿Qué más? Que llamándose hermano, fuere fornicario, o ábaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. ¿Es clara la Biblia o no? La palabra de Dios no necesita interpretación, está bien claro. Con alguno que llamándose hermano es un adúltero, fornicario, un ábaro, un idólatra, o un ladrón, no te junte ni aún comas. Porque ya conoció las cosas de Dios y el tal se ha pervertido, apártate de él. Pero con uno del mundo que todavía no conoce el Evangelio, de repente está en adulterio, fornicación, usted se puede juntar para predicarle, para decirle, Cristo te ama, lo que estás haciendo está mal. Amén. Tú practicas borrachera, los borrachos no entran al reino de los cielos, amigo. Practica brujería, los que practican brujería no entran al reino de los cielos, los hechiceros son del enemigo, son del diablo. Amén. Alguien está en idolatría, con amor hay que decirle, Cristo te ama. Dios, a Dios nadie lo puede representar en un pedazo de madera, de yeso, de papel. Dios es único y Él es eterno, Él es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Amigo, la idolatría es pecado, te mata el alma, te confunde, te pierdes. Gloria al Señor, a su nombre. Eso debemos de hablar. Pero con alguno que ya conoció las cosas de Dios. Amén. Pero se dejó engañar por el diablo y escandaliza el Evangelio. ¿Qué dice Corintios? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Con el tal no os juntéis, ni aún te reúnas para comer nada. Amén. ¿Obedeceremos lo que dice la Biblia o no? Nos ponemos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Aleluya. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oh Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor, gracias por tu palabra, Dios mío. Perdónanos, Señor, y salva nuestras almas, Padre. Aumentanos la fe, ayúdanos a perseverar hasta el fin, a vivir en el temor tuyo. Misericordia, Dios de Israel, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren que Dios perdone nuestros pecados? Levante las manos. Porque el pecado siempre está delante de nosotros, ¿sí o no? Pecado hay. Pecado no solamente robar, matar, adulterar, fornicar. Hay pecados, por ejemplo, usted mira a una mujer y la codicia ya adulteró con ella en su corazón. Eso es lo que esta mujercía no sabe. Conversa con el hombre, conversaciones malas. Amén. Y la desea al hombre, ella está adulterando. Es adulterio también. Gloria al Señor. Los malos pensamientos, ¿será pecado o no? A ver, levante la mano quien no tiene malos pensamientos. ¿Sí? Ese que levanta la mano creo que tiene más que todos todavía. Porque siempre hay. A ver, levante la mano quien no se enoja. Ahí está la hermana. Gloria a Dios, la hermana, no se enoja. Bien por usted. Amén. Porque el enojo a veces viene. A veces, ¿quién no se impacienta, sí o no? A veces vas por ahí, pasa algo y te impacientas. O no hacen bien y te impacientas. Eso hay. Y para eso hay que estar orando, Señor, límpiame. Señor, perdóname. Amolda mi carácter, Señor. Soy muy impaciente. Rápidamente me enojo. A veces nos falta el enojo entre esposos, por los hijos o por alguna cosa. Nos falta un enojo, ¿sí o no? Y eso es pecado. ¿Qué deben hacer ahí los esposos? Reconciliarse. Pedirse perdón. Te perdono, esposa. Y también perdóname a mí. Hay que tener esa valentía. Para que el diablo no nos acuse. Amén. Porque el diablo te acusa. Te impacientas con tu esposa. Tu esposa es tu mismo cuerpo. Gloria al Señor. Aleluya. Y no se piden perdón. La oración va a tener estorbo. Su oración no va a llegar. Porque están disgustados. Pero si hay alguna impaciencia, algo entre esposos, se pide perdón. Así usted no haya tenido la culpa. La Biblia dice, el que se humilla será ensalzado. Se va y se pide, ¿sabe qué esposo? Perdóname. Y yo te perdono también. O viceversa, el esposo también le puede pedir perdón a la esposa. Aleluya. ¿Lo haremos o no? Con la ayuda del Señor Jesús lo podemos hacer, ¿sí o no? Entonces vamos a reconciliarnos con Dios. Levante la mano. ¿Quiere aceptar a Cristo, oyentes? Levante la mano. ¿Usted que está aquí quiere aceptar a Cristo? ¿Quiere vida eterna? Levante la mano. Diga conmigo esta oración. Soberano Dios de Israel. Te doy gracias. Por tu palabra. Que he oído. En este día. Y te pido. Misericordia. Perdóname. Mis pecados. En el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús. Diga, Señor Jesús. Te acepto. Como mi único. Salvador. Y creo. De todo corazón. Que Dios Padre. Te ha levantado. De los muertos. Señor. Dale vida. Dale vida. A mi alma. Sellame. Con el Espíritu Santo. De la promesa. Y ayúdame. A perseverar. Hasta el fin. Ayúdame. A practicar. Tu palabra. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Amén. Un aplauso contento y fuerte para Cristo. Las palmas son para el Señor. Aleluya. Un pueblo contento. En la iglesia pentecostal acosecha aquí en Tumbes. Hoy viernes o domingo. Hoy domingo 29 de septiembre del año 2024. Amén. Siéntese. Siéntese. Cuando son 10 de la mañana con 23 minutos en todo el Perú. Amén. Aquí en Tumbes estamos ubicados en el sector Quebrada Grande. Entre Tumbes y Aguas Verdes. Cultos todos los días. Ocho de la mañana y una de la tarde. Amén. Traigan los enfermos oyentes. Dios está haciendo grandes milagros. Y anhele la salvación de su alma también. Porque nos podemos sanar muchas veces. Pero para ser salvos hay que creer en Cristo y bautizarnos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Va a haber bautismo en las aguas el 29 de diciembre. Las inscripciones están abiertas. Quiere bautizarse terminando el culto. Se acerca a la librería y se anota en el cuaderno de candidatos al bautismo. Amén. Bautícese. ¿Qué le impide bautizarse? Ah, pastor, muy dura es la palabra. Aleluya. No. La palabra de Dios es dura para el que hace lo malo. Para el que está guardando los mandamientos no es dura, ¿sí o no? No es dura. ¿Por qué es la palabra de Dios? Pero cuando Cristo predicaba, muchos se quejaban. Los discípulos decían. Dura es esta palabra. ¿Quién la podrá soportar? Los mismos discípulos criticaban. Dura es esta palabra. ¿Quién la podrá soportar? Aleluya. Pero, como le repito, las palabras, la palabra de Dios en la boca de un pastor son como aguijones. Amén. O sea, te hincan. El que está haciendo lo malo lo va a hincar. Aleluya. Está en adulterio, la palabra lo va a hincar, lo va a hincar. ¿Para qué? ¿Por qué Dios permite eso? Para que la persona reaccione. Para que deje de hacer lo malo. Amén. Hay que dejar de hacer lo malo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Todavía estamos en tiempo de gracia. Frénese. Deje de hacer lo malo. Comienza a hacer lo bueno. Todo lo que el hombre sembrare. Todo lo que el hombre sembrare. Eso se gara. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Es verdad eso o no? Usted siembra arroz. ¿Qué va a cosechar? ¿Tomate? ¿Zanahoria? ¿Cosecha arroz? ¿Sí o no? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Siembra lo malo, vas a cosechar. Lo malo. Hablan mal de tu prójimo, también van a hablar mal de ti. No lo saludas a tu prójimo, a ti tampoco te van a saludar. Tratan mal a tu prójimo, a ti también te van a tratar mal. Es así. Es la regla de oro. Todo lo que los hombres quieran que hagan contigo, hazlo también con ellos. Aleluya. A su nombre. ¿Está escuchando o no? Esa es la regla de oro. ¿A usted cómo le gustaría que lo traten? Que lo traten bien o no. Entonces, trate bien a la gente. ¿Le gustaría que sean amables con usted? Usted sea amable también con los demás. Porque esa es la regla de oro. Lo que uno hace, eso le hace. Lo que tú haces, eso se hará contigo. Agdias, capítulo 1, versículo 15. Agdias es un libro que está en el Antiguo Testamento. Como tú hiciste, eso se hará contigo. Amén. El día viernes predicaba de un rey que se llamaba Adonibeset. Jueces 1. Este Adonibeset le había cortado a 70 reyes los dedos pulgares de las manos y los pulgares de los pies. Amén. ¿Y por qué les había cortado los pulgares a los reyes? Porque ese era un castigo. Entraban en guerra y ese rey Adonibeset vencía. Y a los que los ganaba, a los que le ganaba al rey lo dejaba vivo. Pero ese rey vivo, para humillarlo, le cortaba los pulgares de las manos y de los pies. Usted dirá, ¿pero por qué los pulgares? Es que este pulgar tiene mucho, ese pulgar, el dedo gordo, sí lo conoce, ¿no? Los reyes iban a la guerra, una guerra física. ¿Para una guerra física qué necesitas? Espada y escudo. ¿Sí o no? A ver, empuña una espada sin tener el dedo pulgar. ¿Usted podría empuñar algo sin el dedo pulgar? No. A ver, agarre un escudo o agarre algo sin el dedo pulgar. ¿No podría hacerlo o sí? No podría hacerlo. ¡Aleluya! ¿Y por qué los pulgares de los pies? Porque pierde ese equilibrio. Imagínese usted que no tenga los pulgares de los pies. Va a caminar, sí, pero no va a tener equilibrio. No vas a tener esa misma habilidad que tienes con los dedos completos. ¡Aleluya! A su nombre. ¡Judí! ¿Está escuchando o no? ¡Sí! ¿Y sabe lo que dijo este rey? Porque este rey entró en guerra con Israel. Israel prevaleció, venció. Y lo capturaron a este rey, Adonibeset. ¿Qué hicieron los judíos? Le cortaron también a este rey, le cortaron los pulgares de las manos y los pulgares de los pies. ¿Y sabe lo que dijo este rey? Así como yo he hecho con los demás, Dios me ha pagado. ¿Se da cuenta o no? Él reconoció. Así como yo le he cortado a esos 70 reyes los dedos pulgares de las manos y de los pies. Así Dios me ha pagado. Me ha devuelto lo que yo he sembrado. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Ahora en estos tiempos, no agarramos una espada física. Ahora tenemos una espada espiritual, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. No tenemos un escudo físico, tenemos un escudo espiritual, que es la fe. La fe es el escudo. ¿Está escuchando o no? Sí, la fe es el escudo. Ahora, el diablo lo que quiere es, como a los reyes, cortarnos los pulgares, pero no físicamente, sino espiritualmente. ¿Qué pasa si no utiliza la espada del espíritu? Es como si te hubieran cortado los pulgares de las manos. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Si no predicas la palabra de Dios, no estás utilizando la espada. ¿Sí o no? Porque la palabra es la espada. Es como si te hubieran cortado los pulgares de las manos. No estás utilizando la espada. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y el diablo no quiere que luches contra él. El diablo no quiere que luches contra él. Pero vamos a vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantarle al Señor. Venceré, porque él está conmigo. Venceré, porque él está aquí. Venceré y vencerás. Venceré y vencerás. Venceré y vencerás. Venceré y vencerás. Todos, todos. Porque él está aquí. Venceré y vencerás. Venceré y vencerás. Venceré y vencerás. Venceré y vencerás. Venceré, porque él está conmigo. Venceré, porque él está aquí. Venceré y vencerás. Venceré y vencerás. Venceremos en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Somos más que vencedores con Cristo. Amén. ¿Cuántos escuchan el programa La Voz de Salvación? Levanten las manos. ¿Es de bendición el programa o no? Gracias a Dios por eso. Amén. Diácono, hay folletos. Diácono, Garay. Hay folletos de acá de la iglesia. Hay hermanos que son de Ecuador. Pueden llevar folletos. De esa manera también pueden predicar. Si hay folletos, ¿no? Entonces hay que poner ahí en la parte. Ahí, ajá, folletos. Cuando termine la campaña, cuando vengan los cultos, los hermanos pueden llevar folletos también. Agarran unos cuantos folletos y lo reparte, le da. Pero no lo reparta a cualquier persona, no. Sino a personas, pues, que vea que realmente valoren las cosas de Dios. Amén. Porque si usted lo reparte por repartir, esos folletos lo van a botar por ahí, lo va a encontrar tirado por la calle. No, esos folletos se reparten, se ve persona, ¿no? Usted le predica algo de Dios. Y ve que gusta de las cosas del Señor. Se le da, mire, este folleto, yo soy de esta iglesia. Aquí está la dirección, congrégate. Aleluya. Y así estamos ganando almas para el reino de los cielos, ¿o no? Así usted, usted también puede predicar. Amén. Usted es de Ecuador. Lleve folletos. Amén. Y hable a su familia, a sus vecinos. Y déle esa, mira, aquí está la dirección. Está en Tumbes la iglesia pentecostal, la cosecha. Vayan. Amén. Aleluya. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice, es pecado. ¿Ha leído ese pasaje o no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Gloria al Señor. Entonces vamos a hablar de las ofrendas en estos momentos porque eso es algo bueno. Amén. Es algo bueno. Si no hablamos de ofrendas, estaríamos en pecado porque estaríamos avergonzándonos de las cosas de Dios. En estos momentos estamos al aire. Mucha gente en Tumbes y en diferentes lugares de Ecuador nos están escuchando y hablamos de ofrendas. Y las ofrendas son voluntarias. Con su ofrenda la obra de Dios se sostiene, se mantiene. Amén. Mira este local hermoso que tenemos aquí en Tumbes. ¿Le gusta este local o no? Es un local bien grande. ¿De cuánto? 30 por 100, ¿no? 30 metros por 100, 3 mil metros cuadrados. Y ni una columna, por si acaso, en el centro. Es un local muy grande. Amén. Venga, oyentes, para que conozca este local en Tumbes. No haya, así nomás en Tumbes no va a encontrar un local así. De 3 mil metros cuadrados sin una columna en el centro. Nada. Gloria al Señor. Un local muy grande. Donde estamos todos los días predicando el Evangelio. ¿Y con qué se construyó este grande local? Con ofrendas y diezmos. ¿Se acuerdan, hermano, cuando estábamos allá en... Por acá, ¿cómo se llama ese lugar donde estábamos más antes? En Puyango. ¿Cómo entrábamos a la justa, sí o no? Una casita pequeña y ahí sí nos sofocaba el calor y no había espacio ni para orar, ¿sí o no? Pero orábamos, Señor, ten misericordia. Provee de un local más grande. Ahora tenemos un local grande, ¿sí o no? Porque el que pide, recibe. Yo sé que muchos hermanos han estado orando, ¿sí o no? Claro, y su oración es importante. La oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y con qué se construyó este local? Con diezmos y ofrendas. Amén. Este local, imagínense, no cuesta pues ni cinco mil. Aquí hay millones de soles invertidos en infraestructura. Amén. ¿Y todo eso con qué? Con diezmos y ofrendas. Aquí los hermanos no van a decir, pastor, usted me dio una rifa, me dio tickets de polladas para vender, para pro templo. Porque así ponen para algunos. Gran rifa, pro templo. ¡Qué maravilla! Gran depollada, pro templo. ¡Aleluya! A su nombre. Que el Señor lo reprenda al diablo. Gran cevichada, pro templo. Eso no hacemos en la iglesia pentecostal a cosecha. Amén. Aquí los hermanos no han hecho actividad en nada. Aquí con diezmos y ofrendas se ha construido este local. Y seguimos construyendo locales para la gloria de Dios. Amén. Aunque el diablo rechine los dientes. Ahora también adquirimos diales de radio. Ahora estamos, este, ya nos dieron una amplitud modulada para Morropón. Ahora nos vamos para Morropón, Dios mediante. Amén. También va a salir una amplitud modulada para Guarmaca. En Guarmaca tenemos FM, pero ahora va a salir una amplitud modulada. Y seguimos avanzando para la gloria del Señor. Amén. ¡Aleluya! Entonces vamos a las ofrendas. ¿Alguien preparó una ofrenda? Un voto, una primicia. A ver, un, suba por acá para que, para recibir con, no hay un, este, ajá, una cajita para pedir las ofrendas. ¿Alguien preparó una ofrenda, un voto? ¿Alguien preparó una primicia de 50 soles o más? Pase, venga. Ollente, usted quiere ofrendar para la obra de Dios, pase. O pase, sí, venga. Venga acá al sector Quebrada Grande, puede traer sus ofrendas. Gloria al Señor, que aquí le vamos a recepcionar. Amén. ¡Aplauso para Cristo Jesús! Trae un voto de 50 soles. Pase, venga. Ahora vamos a ver, vamos a ver cómo está Tumbes. Dios le bendiga, por acá trae 20 soles. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ah, una primicia de 50 soles. Dios le bendiga. Por acá trae su voto. Dios le bendiga. Por acá trae unos 20 dólares. ¡Aleluya! Ah, también quieren ofrendar en dólares. Pase. Un voto. Dios le bendiga. Gracias por su ofrenda. Dios le bendiga. Quiere ofrendar con 20 soles, también pase. Por acá hay tres votos de agradecimiento. Por acá trae 50 soles. Dios le bendiga. 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 ¡Aleluya! Quiere ofrendar con 10 soles, también pase. Dios le bendiga. Por acá traen 5 dólares Quiere ofrendar con dólares, también pase Bienvenido a su ofrenda Por acá traen 50 soles, Dios le bendiga ¿La llenaremos o no? Dios le bendiga, Dios le bendiga Pase, pase, venga Quiere ofrendar, venga, venga amigo, venga Por acá trae una niña Han mandado 150 soles, no 110 soles, una niña oyente Aplauso para Cristo Aleluya, Dios le bendiga Dios le bendiga, quiero ofrendar con 10 soles o más, pase Dios le bendiga, gracias por su ofrenda ¿Ah? Ya muy bien, Dios le bendiga, gracias por su ofrenda 20, 30 vueltas, vamos a darle 30 soles vuelto A ver, vamos a ver ¿Cuánto sería 20 más 10? 30, Dios le bendiga, aplauso para Cristo Dios le bendiga, 20 soles Dios le bendiga 10 soles vuelto, a ver por acá 10 soles vuelto, Dios le bendiga ¿Ah? Le damos su vuelto, Dios le bendiga Gracias por su ofrenda, aplauso para Cristo Aleluya La ofrenda es un olor fragante para Dios Dios le bendiga Gracias por su ofrenda Alabado sea Jehová Y siguen viniendo la gente, ¿qué hacemos? Aplauso para el Señor Jesucristo Se animan las personas oyentes a traer su ofrenda Sus votos, sus primicias Dios le bendiga, gracias por acá trae unos 5 dólares Dios le bendiga Ya muy bien, Dios le bendiga Ahora sí nos ponemos de pie Amén Con su ofrenda sigue adelante la obra de Dios Aquí tenemos varios gastos, ¿sá? Dios le bendiga Por ejemplo, tenemos la emisora las 24 horas del día Hay que pagar luz Amén, hay que pagar luz Y los recibos de luz de una emisora son fuertes, ¿sá? Amén Vamos a ofrendar para Dios Yo también tengo acá mis ofrendas, ¿sá? Porque si yo digo que ofrenda Nosotros también ofrendamos para Dios Hacemos nuestros votos Amén Cuando vamos de viaje hacemos nuestros votos Para que Dios nos guarde Gloria al Señor Dios le bendiga al joven Dios le bendiga Aleluya Quiero ofrendar con una moneda Levántela Ya no pase para adelante Amén De repente una moneda de 10 céntimos Levántela Y pastor Pero bueno Si es su fe Es sentir a ofrendar con 10 céntimos Levántela Quiero ofrendar con un sol Cinco soles O un billete Quizás quiero ofrendarlo para Dios O de repente levantar unos dólares De ofrenda para Dios Levántela Y voluntariamente Vamos a orar Y los hermanos Sus votos de escena Levante sus votos de escena Vamos a orar Comienza a decir Gloria, 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 gloria Gloria a Dios Oh Dios, oh Dios Padre bueno Te pido misericordia Ahora por estas ofrendas especiales Bendícelas Multiplícalas Tenlas en cuenta Señor Bendice Padre Los alfolís Bendice Señor Esa ofrenda levantada Multiplícala Repréndelo al devorador Reprende esos demonios De incredulidad De miseria Obra del diablo Sal Demonio Salga En el nombre del Señor Jesús Amén Aquí llevar esa caja Pasen los hermanos Y las hermanas Tomen sus asientos Gloria al Señor Alabanzas para Jehová Amén ¿Quién vive? Gloria al Señor Y si cantamos Venceré ¿Le gusta ese alabanso o no? Venceré Porque yo Él está conmigo ¿Verdad? Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque Él está aquí Venceré 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 Vencerás Venceremos En el nombre de Jesús Y venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque Él está aquí Venceré Venceré Vencerás Venceremos En el nombre de Jesús Venceré Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque Él está aquí Venceré Y vencerás Venceré Y vencerás Venceremos En el nombre de Jesús Amén Señor Jesús Aleluya Pero todavía siguen pasando Entonces seguimos cantando Quién da con alegría En el cielo brillará En el cielo brillará En el cielo brillará Quién da con alegría En el cielo brillará Y Dios recompensará El Señor multiplicará Quién da con alegría Todos, todos En el cielo brillará Quién da con alegría En el cielo brillará Y Dios recompensará El Señor multiplicará Oh Señor Bendice las ofrendas Oh Señor Bendice las ofrendas Bendice a sus hijos Que ofrendan De todo corazón Y bendiciendo su pan De cada día Oh Señor Quién da con alegría En el cielo brillará En el cielo brillará En el cielo brillará Quién da con alegría En el cielo brillará Y Dios recompensará El Señor multiplicará Gloria a Dios Aleluya Así deben sonar las palmas A un solo compás El que sube aquí al púlpito A hacer primera parte Tiene que ver que las palmas Salgan todos al mismo compás ¿Está escuchando? Los diáconos colaboradores Que suben al púlpito Cuando se cantan las alabanzas Todos al mismo compás Si usted ve que no hay No todo está al mismo compás Pare la alabanza Amén Pare la alabanza Y oriente a la gente Vamos todos a cantar Al mismo compás Para que se escuche bien ¿Sí o no? Hoy por la mañana Cuando comenzaron la alabanza Estaba Parecía Un trote de caballo No estaba parejo Y eso no es así Para Dios hay que hacerlo bien Todos al mismo compás Todos Por eso el que está aquí En el púlpito Tiene que estar mirando Y escuchando No todos están cantando Al mismo compás Yo paro la alabanza Y porque a veces Hay visitantes O a veces hay que vienen De otras iglesias Oiga Y traen sus costumbres Medias raras Ya Usted que viene de otra iglesia Es bienvenido Pero sus costumbres Déjelas atrás Tome todo nuevo Amén Traen sus costumbres Medias raras Para cantar Se mueven Y hacen unos ademanes Medias raras Gloria al Señor A su nombre Se canta normal Aquí cantamos normal ¿Sí o no? Tranquilos Con gozo ¿Sí? Algunos nos critican Porque no cantamos de pie Amén Hay iglesias Que cantan de pie Las alabanzas De repente usted viene De otra congregación Y nos critican Dice Pero por qué La iglesia la cosecha Cuando cantan las alabanzas Las cantan sentados Aleluya ¿En qué parte de la Biblia Dirá pues que Para cantar alabanzas Hay que cantarlo de pie? No dice en ninguna parte Amén La alabanza Usted puede cantarla sentada También Hay momentos que cantamos alabanza Cuando estamos de pie Sí, sí hay Pero no siempre ¿Sí o no? Aleluya A su nombre Amén Ya Entonces usted Viene de otra iglesia Bienvenido Pero Deje todo lo que aprendió En esa iglesia atrás No ponga parche nuevo En rotura vieja Deje atrás todo Eso que aprendió Déjelo atrás Porque algunos Cuando ahora dice Papacito lindo Diosito lindo Nada Eso no está en la Biblia Si alguno hable Hable conforme La palabra de Dios La palabra de Dios No hay papacito lindo Por si acaso No hay diosito Porque diosito No hay diosito Es dios Desde la eternidad Hasta la eternidad ¿Sí entiende verdad? Aleluya Sí pues Se ora normal Cuando también se ora Se ora normal No va a estar Para acá Así cuando Ha visto algunos Que oran Pero hacen unos Medio raros Se mueven así Para allá Normal Si el cristiano Tiene que ser genuino Normal Tranquilo Tiene que tener Dominio propio Amén Y cuando ore No grites Si no ora fuerte Sí Pero no grites Para que no perturbes A los demás Gloria al Señor Todo eso hay Y hay que corregir Amén Por ejemplo De la oración Comienzas a gritar Gloria a Dios Como loco No tranquilo Está bien Ten dominio propio Puedes orar fuerte Sí Porque la Biblia dice Clama voz en cuello Está escuchando o no Pero tiene su límite Pero no vas a venir A gritar Gloria Y perturbas A los demás Que están orando Y no los dejas orar Porque estás perturbándole La oración No Entonces el cristiano Tiene que tener Dominio propio Tranquilo Orar fuerte Sí La Biblia dice Orar Orar sin cesar Y el pastor Al menos Oramos Un poco fuerte Sí o no Oramos Gloria a Dios Gloria a Dios Pero sin gritar Tranquilos Amén Aleluya A su nombre Damos gracias Por sus ofrendas Que Dios le bendiga Amén Gracias por sus ofrendas Ahora vamos a orar Por los votos De agradecimiento Amén Haga su voto Haga su voto Se va de viaje Haga su voto Usted puede hacer un voto Por su enfermedad Sí De repente Está enfermo Quiere hacer un voto Puede hacerlo Estos se llaman votos Miren Los hermanos miembros Conocen Los visitantes Estos se llaman votos Usted pide algo Y le promete algo Amén Señor estoy enfermo Si tú me sanas Te prometo Una ofrenda De tanto Para darte gracias La cantidad Lo pone usted Cuando trae la ofrenda Cuando recibes Lo que has pedido Amén Ese testimonio Que le conté Del hermano Que hizo un voto Para que El fuego No pase Por su terreno Maravilloso testimonio Si o no Increíble Oiga En Incahuasi Ha habido Hasta como Meses enteros Los bosques Se ardían Y finalmente Estaba llegando Por donde tiene El hermano Sus hectáreas De terreno Varias hectáreas Y tenía su sembrío Ahí Amén Por allá Por Incahuasi Por Cañaris También Siembran ese fruto Que les se llama Un fruto amarillo No me acuerdo Su nombre ahora Amén Aleluya Aguaimanto Ahí está Usted conoce El aguaymanto O no Si Es un fruto amarillo A ver Cuántos conocen Aguaimanto A ver Levanten la mano Algunos nada más Por acá está caro En Tumes Pero por allá En Lambayeque Está barato Ya por allá Por Incahuasi Por Cañaris Mayormente cultivan Ese aguaymanto Ya Entonces posiblemente El hermano Tenía un sembrío Porque allá Siembran hectáreas Venía el fuego Y le arrasaba Con todo Una pérdida terrible Amén Pero el hermano Tuvo la fe en Dios Señor Hago mi voto De mil soles Señor Si tú no permites Que el fuego Arrase con mi Con mi sembrío Yo doy mi testimonio Y llevo mi ofrenda Para darte gracias Amén Y lo maravilloso Y lo maravilloso Es cuando el fuego Se está acercando A su terreno Se viene una lluvia Pero solamente Sobre las hectáreas Que tenía el hermano Que maravilloso Una nube ahí Y comenzó a llover Solamente En las hectáreas Del hermano Que había hecho voto Amén Y con la lluvia El fuego no pudo entrar El fuego Se desvió Para acá Para allá Y se fue A otro rumbo Amén Y el hermano Fue librado Porque hizo voto Con Jehová Amén Entonces Él recibió el milagro Recibió lo que pidió Y cumplió Con su ofrenda Entonces repito Este voto Lo hace No solamente Los miembros Sino los visitantes También Católicos Libres pensadores O de otras denominaciones Usted recibe Este sobre Y le pide Algo a Dios Señor Yo te pido Tal cosa Si tú me la das Yo te prometo Una ofrenda De tanto Amén Una vez que recibes Lo que has pedido Cumples La promesa Que has hecho Pasen los hermanos Y las hermanas Con los votos De agradecimiento Mientras tanto Le damos la hora A los oyentes Diez de la mañana Con cincuenta minutos En todo El Perú Estamos en vivo Desde Tumbes Amén Sector Quebrada grande Entre Tumbes Y Aguas Verdes Hoy Domingo Veintinueve De septiembre Del año Dos mil Veintitrés Amén Somos La iglesia Pentecostal A cosecha Que es dirigida Por el pastor Francisco Córdoba Rodríguez Amén Para el Perú Y el mundo Porque a través De esa cámara Que estás viendo ahí Estamos saliendo En internet En youtube Y nos pueden ver De cualquier rincón Del mundo Tumbes Para el Perú Y el mundo Iglesia Pentecostal A cosecha Amén Donde los enfermos Si se sanan Aleluya Muy bien Nos ponemos de pie Los hermanos miembros Reciban sus votos De cena Sus votos De cena Los hermanos miembros Los visitantes Quieren hacer Su votos De agradecimiento Hágalo Los hermanos miembros Quieren hacer votos De agradecimiento Puede hacerlo Aleluya Vamos a orar Levante su voto Levante su voto Levante su voto De cena Si levante su voto Ajá Levante su voto Vamos ahora Comienza a decir Gloria 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 Dios Mi Dios eres tú Dios de Israel Perdona mis excesos Perdona mis faltas Mis fallas Confirma la oración Por los votos De cena Líbranos Líbranos Señor De todo lo malo Manténnos en pie Manténnos en pie Dios eterno Confirma los votos De agradecimiento Concede las peticiones Que están haciendo Los hermanos Los visitantes Concedeles Padre Repréndelo al diablo Repréndelo al devorador Todo espíritu de miseria Espíritu de las tinieblas Sal Demonio Salga En el nombre Del Señor Jesús Amén Guarden sus votos Ahora si Inmediatamente Vamos a la cena Amén Cristo dice El que come mi carne Y ve mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré En el día postrero ¿Ha escuchado? Aquí tenemos la mesa Tenemos el pan Amén Es un pan Que se compra En una panadería Antes de que lo ore El pastor Ese pan Normalmente lo puede comer Cualquiera No pasa nada Pero una vez Que recibe la oración Del pastor Ese pan Es el cuerpo De Cristo Amén También tenemos vino Pastor Pero ustedes toman vino Si tomamos vino Pero no un vino Alcoholizado El vino normal Sin alcohol Gloria al Señor El pastor Ora por ese vino Y es la sangre Del Señor Jesucristo Solamente lo participan Hermanos y hermanas Miembras Que tengan su carnet De repente Hay visitantes acá Que vienen de otras denominaciones Amén Y pueden decir Pastor Pero yo soy También yo creo en Cristo Soy bautizado en otra iglesia No pero aquí no puede participar Porque el pastor no conoce Qué tipo de oveja es El pastor conoce las ovejas Si o no Ustedes son miembros De repente puede estar mejor Que nosotros Esa persona Pero aquí no le damos La cena a cualquiera La participan Hermanos y hermanas Que tengan su carnet Amén Que estén guardando La palabra de Dios Amén Nos ponemos de pie Vamos a orar Vamos a orar Hay enfermos El día de hoy Paciencia a los enfermos Terminamos de administrar La cena Y oramos por ustedes Lo que están enfermos Tenga paciencia Nos espera Vamos a pasar la cena Y luego que administramos La cena Oramos por ustedes Hermanos miembros Saquen su carnet por favor Y vamos a orar Comienza a decir Gloria, 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 gloria Dios Te doy gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Aleluya Voy a administrar La cena Dios mío Para tu iglesia Aquí en Tumbes Limpia tu pueblo Límpiame Señor De todo pecado Aleluya Ayúdanos a participar De una cena digna Señor Ten misericordia Dios mío Aleluya Santifica los utensilios Que están en la mesa Santifícanos Señor Gloria, gloria, gloria Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria Oh gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Todos orando Todos orando Gloria, gloria, gloria Dios Aleluya, aleluya, aleluya Oh gloria, gloria, gloria Dios Todos a orar Todos a orar Aleluya, aleluya Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo En el nombre del Señor Jesús Amén ¿Quién vive? Cristo A su nombre Gloria al Señor Jesús Amo, gracias a Dios Hemos participado de la cena En este mes de septiembre ¿Verdad? Aleluya Con la ayuda del Señor Jesús Hay que seguir orando Manténgase firme El que esté firme Mire que no Caiga Así está escrito o no El que esté firme Mire que no caiga Amén Usted y yo sigamos adelante Con la ayuda de Dios No se desvíe Ni a la derecha Ni a la izquierda Sigue De frente Amén Por ahí pasaron los hermanos Con las bandejas Ya todos dejaron su Este, su vasito ahí Sí Su copa Esa copa No la vaya Por ahí a dejar Por cualquier lado No se entrega ya Se entrega la copa Y ni se mete No se mete cosas ahí en la copa Papeles Alguna cosa no Amén Listo Vamos a orar por los enfermos ¿Hay enfermos De los visitantes o no? ¿Algún visitante enfermo? Pase para acá Vengan Vengan amigos visitantes Vengan Para orar por ustedes Amén Vengan para orar por ustedes Gloria al Señor Aleluya Por ustedes Los visitantes Amén Gloria al Señor Jesús El orar es conversar con Dios El orar es conversar con Dios Aleluyas Pasen, pasen Vengan Vamos a orar por los enfermos A ver Pasen los enfermos Ahí pasan amigos Vengan Vengan amigos Para que reciban la oración Gratuitamente La oración no cuesta nada La oración es gratis El Señor Jesús dice De gracia recibiste Da de gracia Amén Pasen, pasen Pasen Vamos a orar primeramente por liberaciones Primeramente oramos por liberaciones Aleluya Pasen, pasen Mirando para acá Ahí por ahí Oriente colaboradoras Orienten a las personas Gloria a Dios Pase, pase Hasta allá pueden ir Para que hagan una hilera A ver colaboradoras Hagan una hilera Sí, sí Ya Gloria a Cristo Jesús ¿Quién vive? Cristo ¿Quién es el que sana? Cristo Cristo, ¿verdad? Pasen, pasen A ver las colaboradoras Ordenen A ver Vamos a ver Cómo trabajan las colaboradoras Y ahí adelante También hay espacio Ahí adelante Adelante pueden ponerse Claro Sean amables Los colaboradores Sean amables Las colaboradoras Pase amigo Gloria a Cristo Jesús Amén ¿Alguien viene primera vez El día de hoy? Primera vez Alguien viene Levante la mano A ver Levante la mano Así los que vienen Primera vez Uno, dos, tres, cuatro Cinco Por acá Seis, siete, ocho Nueve Sí, sí, sí Acá también Recién se animó Muy bien Dios les bendiga Amén Bienvenidos a la iglesia Pentecostal a cosecha Vamos a orarle Ya La Biblia dice En San Marcos Capítulo 16 Versículo 18 Pondrán las manos Sobre los enfermos Y sanarán Amén Aquí están los hombres De Dios Van a poner las manos Sobre su cabeza Amén Y usted también Va a poner de su parte Va a pedir Usted pida Para que reciba El Señor Jesús dice El que pide Recibe Amén ¿Qué es lo que usted Necesita pedir? Si está enfermo Pida que Dios te sane ¿Tienes algún problema? Pida que Dios le ayude A solucionar su problema El orar es conversar Con Dios Amén Entonces la oración De preferencia Si usa lentes Guarde sus lentes No es pecado usar lentes Tampoco nos vamos a ir A otro extremo Amén No es pecado usar lentes Pero en la oración Se recomienda Que se saquen sus lentes De repente Usted no puede ver bien Ora para que Dios Te abra bien los ojos Amén Y en la oración Pues vas a conversar Así como conversan Los amigos Se han encontrado Creo, ¿no? Ya Entonces así vas a conversar Pero con Dios Ya Claro, aquí en la iglesia No se conversa mucho Claro Pero así A veces nos gusta conversar Y conversar con Dios Amén Claro, aquí nosotros Aquí cuidamos Mire Para que Dios se agrade Aquí, por ejemplo No está permitido Que conversen mucho Dentro de la iglesia Quieren conversar De repente son dos personas Conocidas Salen un momentito Para afuera Y ahí conversan Algo de repente Que tienen que conversar Ya Pero aquí en la iglesia Se cuida Aquí no está permitido Que conversen mucho Cualquier pregunta Ahí están los colaboradores Los diáconos Para absolverle alguna pregunta Tampoco le pregunte A cualquiera Porque le pueden dar De repente un consejo Que no está conforme A la Biblia Ya Por ahí, por ejemplo Una vez tuvimos Un caso Una Visitante Llegó a la iglesia Un día viernes Ya Pero esta visitante No había ido en ayuno O sea, estaba De repente Como muchos de ustedes No han venido en ayuno No hay problema Pero por preguntarle A una miembra Mira Le pregunta Le dice Hermana Le dice Yo no he venido en ayuno El día de hoy Y la hermana Sabe que le dice Si tú no has venido en ayuno No te vas a sanar Para que te sanes Tienes que venir en ayuno Ese no es un buen consejo Por eso Usted no le pregunte A cualquiera Ya Entonces Y la persona dijo Bueno Yo no he venido en ayuno Entonces Por las puras Estoy acá No me voy a sanar Mejor me voy Y la señora Ya se estaba yendo Y cuando sale Por la puerta Le pregunto Le digo Señora ¿Por qué usted se va? Disculpe Ah, me dice Es que Una hermana Me ha dicho Que si no he venido en ayuno No me voy a sanar Y si no me voy a sanar ¿Para qué estoy aquí? Le digo No, no es así Le digo Si usted no ha venido en ayuno No hay problema El pueblo de Dios Está ayunando por usted Pase adelante Pide en la oración Y vas a ver Cómo Dios te va a sanar ¿Sabe qué sufría esa mujer? Cáncer Tenía cáncer al ovario Su dolencia Era tan insoportable Dice que ella se sentaba En una tina de agua Para encontrar refrigerio Era terrible el dolor La ardencia Entonces el diablo Se la estaba llevando ¿Y a quién lo utilizó El diablo para darle Un mal consejo? A una miembra Por eso hay que tener Bastante cuidado Usted A cualquiera no le pregunte Viene a la iglesia Tiene alguna inquietud Algo Hable al pastor O a los hermanos diáconos Colaboradores ¿Ya? Y tienen que orientarte Conforme a la palabra de Dios Porque la Biblia dice No te confíes en el hombre Amén Aleluya A su nombre Eso aquí enseñamos Que usted no se confíe En el hombre Ni ponga la mirada En el hombre tampoco Porque nosotros No sanamos a nadie El que sana es Dios ¿Y cuándo te va a sanar? Cuando le pides Cuando te humillas Cuando reconoces Señor Mira Yo estoy enfermo Pues estoy enferma Porque tú sabes Que yo soy pecadora Soy pecador Porque somos pecadores Tú sabes lo que yo hago Lo que practico Perdóname Señor Sáname Yo sé que me merezco Esta enfermedad Me merezco Este problema Me merezco Esta dolencia Pero ten misericordia Perdóname Y sáname Dios es bueno Si usted se humilla De esa manera Encuentre inmediatamente El refrigerio Amén Entonces esa persona Que le estoy contando De ese caso En el momento Que el pastor Llama a orar Por los enfermos Ella pasa Y el diablo Salió gritando Recuerdo Cayó por tierra Esa mujer Y cuando la mujer Se levanta Se levanta Sana y curada Del cáncer Hasta el día de hoy Vive para la gloria De Dios Estoy hablando Más o menos Unos 15 años atrás Que se sanó Se la cuenta Pero como el diablo Se la estaba llevando ¿A quién utilizó El diablo? A una persona Una miembra De la iglesia Y le dice Si tú no has venido En ayuno No te vas a sanar Eso no predicamos acá Usted si no ha venido En ayuno No hay problema Pero en la oración Pida Mira aquí hay varios hermanos Que estamos en ayuno Y no lo hacemos Para tocar trompeta Para que digan Que ayunamos nada Sino aquí enseñamos A la gente a ayunar Amén Porque hay género De espíritus Que solamente salen Con ayuno Y oración El ayuno Es no comer nada Ni beber nada Comienza 12 de la noche Hasta las 6 de la tarde Así está reglamentado En esta iglesia Por ejemplo Quiere ayunar un día Por decir el día miércoles Un día de ayuno Quiere hacerlo Al amanecer el día miércoles Ya no comes nada Ya es tu aseo personal Normal Porque tampoco Nos vamos al otro extremo De decir Que cuando ayunes No te bañes Porque los israelitas Cuando ayunan No se bañan Por eso que usted Los ve medios Medios sucios Se da cuenta Porque enseñan doctrinas Que no están en la Biblia Ellos dicen No nosotros Cuando ayunamos No nos bañamos Porque el agua Entra por los poros Y rompemos nuestro ayuno Mentira Eso no está en la Biblia Ya Dios quiere Que nos lavemos Nuestro cuerpo Con agua y jabón Limpio Eso dice la Biblia Entonces En el ayuno Usted amanece Ese día quiere ayunar Ya no desayuna Si quiere venir a la iglesia Mejor todavía El ayuno termina A las seis de la tarde De repente a las seis No va a estar acá De repente asiste un culto Termina a las once Once y media Se va a su casa A sus labores Ya no almuerza Llega a las seis de la tarde Entrega su ayuno Señor Entrega mi ayuno Que lo he hecho Por tal motivo Porque el ayuno Siempre se hace Con algún motivo Se pide algo Entrega su ayuno Y normalmente come Toma su agua Lo que quiera tomar Gloria a Dios Y siempre dando gracias A Dios por los alimentos Amén Si entiende verdad Entonces si usted no viene En ayuno No hay problema Pero pida Aproveche Amén Pida para que reciba El día de hoy El milagro Levante su mano Vamos a orar ya Comienza a decir Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Oh gloria, gloria Gloria, gloria a Dios Vamos a orar Vamos a orar Amigos, tus vecinos Vamos a orar Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gritando demonio Dando voces Desespérate demonio Arroja esa brujería Arroja esa macumería Levante, levante esa mujer Levante a la colaboradora Esa mujer Levante, levante, levante Personas poseídas Se levantan Gloria, gloria, gloria A Dios Aleluya, aleluya Aleluya Va saliendo demonio Sal gritando Gritando demonio Quémalo, quémalo Al diablo Oh gloria, gloria, gloria A Dios Sal demonio Gritando Gritando en el nombre de Cristo Dando voces Desespérate Satanás Estás descubierto Sal demonio Esta mujer ahora Gritando Gritando en el nombre de Cristo Dando voces Gritando ahora Padre más fuego Señor Jesús Descienda más fuego de lo alto Las liberaciones oyentes Hoy 29 de septiembre En la iglesia pentecostal A cosecha aquí en Tumbes Sal demonio Otra persona oyente Sal demonio Quémalo, quémalo al diablo Señor Jesús No me quema Desespérate Satanás Quémalo, quémalo Señor Jesús Otra mujer por acá oyentes La tercera mujer Que el diablo se desespera Increíble Las liberaciones en la iglesia Pentecostal a cosecha de Tumbes Hoy 29 de septiembre Año 2024 Quémalo, quémalo al diablo Quedas atado Sal demonio Cuidado, cuidado Gloria, gloria a Dios Sal demonio Como que no demonio Como que no Tienes que irte Tienes que irte Satanás En el nombre del Señor Jesús Está descubierto Eres avergonzado Demonio Arroja esa brujería Bota para afuera Sal demonio Va por tierra Cuidado Oh gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Va saliendo Va saliendo Suelta a esta mujer ahora Suelta a la demonio Salga Oh gloria, gloria, gloria a Dios Manda fuego Dios mío Quémalo al diablo Te vas por tierra Demonio Salga Cuidado colaboradora Oh gloria, gloria, gloria a Dios Sal demonio a esta mujer Salga gritando Salga gritando Otra mujer poseída Ollentes El espíritu inmundo Utilizando la boca de las personas Como se cumple la Biblia Lo que está escrito en Hechos capítulo 8 Versículo 4 San Marcos capítulo 1 Versículo 23 Y muchos pasajes más Sal demonio en el nombre de Cristo Salga ahora Salga ahora Salmonio Poder en la sangre de Cristo Oh gloria, gloria, gloria a Dios Va saliendo, va saliendo Arrojando las brujerías Ollentes En la campaña Impacto del poder de Dios Aquí en Tumbes Algo tremendo Hoy 29 de septiembre Año 2024 En Tumbes Iglesia Pentecostal A cosecha Sector Quebrada Grande En plena Panamericana Entre Tumbes Y Aguas Verdes Sal demonio Suelta demonio Arroja Esta brujería En el nombre del Señor Jesús Mándale fuego Dios mío Descienda fuego De lo alto Quema Señor Jesús Quémalo al diablo Sal demonio Oh gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya La sangre de Cristo Tiene poder Oh gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Mándama fuego Dios mío Descienda fuego De lo alto Oh gloria, gloria, gloria a Dios Derriba a los demonios Derriba al diablo Señor Señor Jesús Mira como Satanás Atormenta esas vidas Ten misericordia Libértalas Sánala Señor Jesús Reprende a los demonios Salga demonio Salga En el nombre de Jesús Gloria, gloria a Dios Señor Jesús Diga Señor Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Va saliendo Va saliendo Va saliendo los sus En el nombre de Cristo Sal demonio Salga Espíritu inmundo En el nombre del Señor Jesús Amén Increíble Mira como se quedan las personas Mira esa mujer arrojando la brujería No tenga miedo No tenga miedo Eso está en la Biblia Vamos, levántese Levántese Pise firme Vamos En el nombre del Señor Jesús Ya no le des eso No le des ese bastón Que pise firme Ahí le hagas una oración Habrá una oración con la verdad Reprende ese demonio de parálisis Mira esa mujer acá Increíble Hablamos ahora del espíritu inmundo Que vuelve, sí o no Son espíritus inmundos El diablo es un ser espiritual No lo vemos físicamente Ya Pero él existe El diablo es real Tremendo Aleluya Gloria, gloria, gloria Dios Diga conmigo Gloria, gloria, gloria Dios Espíritu del diablo Que estás enseñoreado En esos cuerpos En el nombre de Cristo En el nombre del Señor Jesús Tienes que irte Demonio Salga Sal demonio En el nombre del Señor Jesús Amén Abra sus ojos Levántese Levántese Aplauso para Cristo Jesús Alábale, alábale Gloria a Dios Aleluya, aleluya Para el que cree Todo es posible Que maravilla Levántese, levántese No tenga miedo No tenga miedo Levántese, levántese Pise firme, pise firme No tenga miedo Gloria al Señor Jesús Amén Levante su mano Vamos ahora Levante su mano Usted que utiliza bastón Levante las manos También, levanta las manos Con fe Deja al lado ese bastón Levanta las manos Con fe Diga Dios de Israel Diga Dígalo Dios de Israel Ten misericordia Perdóname Y sáname En el nombre Del Señor Jesucristo Diga Señor Jesús Aumentame la fe Dígale Señor Jesús Aumentame la fe Para recibir El milagro En mi cuerpo Ahora mismo Diga Gloria a Dios Diga la sangre De Cristo Tiene poder Diga gracias Señor Jesús Aplauso para Cristo Gloria a Dios Aplauda para Cristo Gloria a Dios Aleluyas Ahora Busque las dolencias Que tenía Todavía no regreses Atrás Vamos Vamos a probar Haga lo que no podía hacer No podía caminar Ahora camina Tu dolencia Búscala Todavía hay dolor Ahí están los hermanos Para que te hagan Una oración más Pero no se regrese Sin haber recibido algo Todavía hay dolor Acérquese a los colaboradores A los diáconos Hágame una oración más Por favor Pero si ya sanó Quiere dar su testimonio Pase acá adelante Pase para conversar Si ya se sanó alguien Aleluya Hacemos un campo por acá Ya está sano Pase Venga amigo Para conversar Ya sanó Venga Venga Aleluyas A ver un diácono Colaborador Que le haga una oración A esta persona A ver Háganle una oración ahí A esos que han venido Con silla de ruedas O paralíticos Con muleta Hágalos caminar ahí Hágalos caminar Háganle una oración Y reprende A esos demonios De parálisis Aleluya Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Amigo Gloria a Dios ¿Cuál es su nombre? Víctor León Olivos ¿De qué sanó Hoy 29 de septiembre Del 2024 En la iglesia Pentecostal La cosecha de Tumbes ¿Qué sufría? De mi cabeza Y de mi mano Y de mi pierna ¿Qué pasaba? Tuve un accidente Tuve un accidente Ya Y ahí me ha quitado Diosito Toda la enfermedad ¿Te dolía todo Tu cabeza Tu cuerpo? Todo, todo me dolía Y ahora ya estoy sano Ya Ya estoy ¿Quién le ha sanado? Jesucristo ¿En qué iglesia? Pentecostal La cosecha ¿De qué lugar viene? De Sarumía Contento con el milagro Contento pues Yo le bendiga Aplauso para Cristo Comienza a acontecer Los milagros oyentes En la campaña Impacto del poder de Dios Aleluya Que maravilla ¿Ya sanó? Ya sanó A ver vamos a conversar Con una Mira acá Diga Diga Señor Jesús Señor Jesús ¿Cuál es su nombre? Josefa López Godos ¿De qué sanó Hoy 29 de septiembre Del 2024 En la iglesia Pentecostal La cosecha De Tumbes ¿Cómo? Me ardían las vistas Y se me temblaban Las piernas Como que se me iba a caer Pero Dios Dios me dio más fuerza Y no me caí ¿Usted cuando caminaba Se caía? Sí Sí me Como que me mareaba A ver ahora camine A ver haz la prueba A ver camine Camine Mira esta mujer Mira 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 Aleluya Fuerte las palmas Para Cristo Camina camina Sigue caminando Cuando esta persona Caminaba Se le temblaban Las piernas Y se caía Mira 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 Gloria a Dios Increíble lo que está Aconteciendo Hoy 29 de septiembre Del 2024 Aquí en Tumbes Iglesia Pentecostal La cosecha ¿Usted no veía bien? No Ya se me ha aclarado O sea ya está mirando Sí ¿Quién le ha hecho mirar? El Jesús ¿Quién le ha hecho caminar? El Señor Jesús ¿En qué iglesia? Frente costal Frente costal La cosecha ¿Primera vez? No ya son cuatro veces ¿De dónde viene? Depositos ¿Dónde queda eso? Por el eje vial Contenta Contenta Ahora ya camina Sin caerte Sí Gracias a mi Dios Gracias a su Dios Gracias al Dios de Israel Gloria a Dios Gracias al Dios Que ha creado Los cielos y la tierra Yo le bendiga Ahora ya está mirando Increíble ¿No? O sea usted no me podía Mirar por No veía este rojo Ni usted que está de azul O sea el micro tiene algo acá Una esponja roja ¿No lo veías? No Ahora ya ves el color Estorbada la vista Increíble Mira esta mujer Este color De la esponja del micro ¿Eres rojo o no? La mujer no la veía Ahora ya lo está mirando Qué maravilla Contenta Sí Gracias a mi Dios Siga viniendo Siga viniendo El Señor no solamente quiere sanarte Él también te puede salvar El 29 de diciembre Va a haber bautismo en las aguas ¿Quiere bautizarse? Anótese Anótese Pero no es necesario que su esposo se bautice Usted puede comenzar Claro Pero escúcheme Para que se bautice usted No es necesario que se bautice su esposo Puede comenzar con usted primero Claro Pero bueno Pero usted puede comenzar ¿Quiere anotarse? En la librería Terminando el culto se anota Para el bautismo del 29 de diciembre Amén Yo le bendiga Aplauso para Cristo Jesús Qué maravilla Acerca, acerca ¿Cómo se llama? Ana ¿De qué sanó hoy 29 de septiembre del 2024 En la iglesia Pentecostal La cosecha de Tumbes? Este, tenía algo que me No me dejaba respirar En su pecho Tenía una opresión Que no le dejaba respirar Dice Aquí mi corazón ¿Cuánto tiempo? Me dolía Ahora dos semanas Dos semanas ¿Y cómo se siente ahora? Ya me siento bien Ya no siento eso Se fue libertada Es una brujería Mira cómo el diablo Ha trabajado esa brujería Para matarte Satanás ha venido Para hurtar Matar, destruir Y hacer todo lo malo En la oración Esta mujer fue libertada El diablo salió dando voces Satanás te ha querido matar Pero Cristo ha venido Para darte vida Y vida en abundancia Ya no hay esa opresión ahí No, ya no ¿Quién le ha sanado? Cristo ¿En qué iglesia? En la cosecha ¿De qué lugar nos visita? De Puyango Yo le bendiga Por su testimonio Para la gloria Y honra del Señor Jesucristo Aleluya Gloria a Dios Su nombre Emilio Porto Guerrero Emilio Porto Guerrero De que sanó Hoy 29 de septiembre En la iglesia Pentecostal La cosecha de Tumbes Hay una Comisión de cuerpo Que me hizo allá En el diáculo Y se me quedó Un poco Y como No di mi testimonio Me quería volver ¿De la comisión de mi? Sí, la comisión de mi Ahora ya me encuentro sano Oiga ¿Y quién fue su médico? Cristo Jesús ¿En qué iglesia le sanó? La iglesia de la cosecha ¡Qué maravilla! Fuerte las palmas para Cristo Aquí en Tumbes Todos los oyentes Todos los días cultos Ocho de la mañana Y una de la tarde Vengan los católicos Libres pensadores Hermanos de otras denominaciones Vengan Hermanos Congréguense también Venga Aquí en Tumbes Sector Quebrada grande Entre Tumbes Y aguas verdes Todos son bienvenidos Y la entrada es libre Amén Acérquese joven Acérquese ¿Cómo se llama? Gatti Santos ¿De qué sanó hoy 29 de septiembre del 2024 En la iglesia Pentecostal La cosecha de Tumbes? Tenía un fuerte dolor de cerebro Todo me dolía hace cuatro días atrás Y hoy ya no lo siento Increíble Se me quitó el dolor ¿La primera vez viene o está viniendo? No, siempre ha venido Está viniendo Tenía dolor de cerebro Ahora ya no hay No ¿Y quién le ha sanado? El señor Jesús ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal La Cosecha ¿Nos seguirá visitando? Sí Siga viniendo Dios le bendiga Aplauso para Cristo Jesús Milagro Sanidad De liberaciones En la iglesia Pentecostal La Cosecha Que es dirigida Por el pastor Francisco Córdoba Rodríguez Donde los enfermos Y se sanan Orientes Porque el Evangelio No solamente consiste en palabras Sino en poder Amén Y recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En Judea Y hasta lo último De la tierra Amén Aleluya Pase, pase amigo Vamos conversando Acerca y ya está sano Venga Un momentito Su nombre Julio De que sanó Hoy 29 de septiembre Del 2024 En la iglesia Pentecostal La Cosecha Tenía dolor a los pies Tenía dolor a los pies ¿Cuánto tiempo? Lleva como un año Un año Sí ¿Ha ido los medios Del costado Soportando? No No, ahí hay soportado Yo no me he ido Ni donde ¿Primera vez viene Ya está viniendo? Ya estoy viniendo ¿De qué lugar viene usted? Del Ecuador ¿De qué parte? De la provincia La Zona y de Cuenca ¿Ya está sano todavía? Ya, ya estoy sano Ya no me duele Sí, ya estoy sano Oiga, ¿y qué le diría A sus paisanos De ese lugar de Ecuador? ¿Qué les diría? De repente están enfermos Que vengan para acá Acá a la iglesia Pentecostal La Cosecha ¿A dónde? En Tumbes Sí, en Tumbes Estamos en el sector Quebrada Grande ¿Ya? En plena Panamericana Entre Tumbes Y Aguas Verdes Y que así como usted Que se ha sanado De sus pies Si vienen los enfermos Con fe Dios también Les va a sanar ¿Y le cobraron Para la oración? No, nada Ah, la verdad Porque hay ahí Como dicen algunos De esas malas lenguas Aleluya Que hay personas Que tienen Su lengua Como espada Hace daño Amén Hay hombres Cuyas palabras Son como espada Que te hacen daño Y hablan Que la iglesia Pentecostal La Cosecha Se cobra por las oraciones Por la entrada Y no es así Amén Aquí está el amigo Se ha sanado gratuitamente Aleluya ¿Está contento? Contento y alegre Contento y alegre ¿Y quién le sanó? Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal La Cosecha Dios le bendiga Por su testimonio Para la gloria Y honra del Señor Jesucristo Ahí están los milagros Ollente Son los frutos De la iglesia Pentecostal La Cosecha Por los frutos Se conoce El árbol Amén Acerca amigo Acerca ¿Cuál es su nombre? Víctor Raúl Don Víctor Raúl De que sanó Hoy 29 de septiembre Del 2024 En la iglesia Pentecostal La Cosecha De Tumbes ¿Qué sufrió usted? Yo sufrió De las vistas Y del vientre El vientre El dolor Del vientre Y la vista ¿Qué pasaba? ¿Le dolía? No podía ver bien ¿Así? O sea, usted con su vista No podía ver bien No ¿Y ahora? Ahorita estoy viendo Leendo bien las letras ¿Así? ¿Ves el color este acá? ¿Qué color es? Rojo ¿Así? O sea, que no podías ver No, no veía muy bien ¿Y quién te ha hecho ver? El Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal La Cosecha ¡Qué alegría! Ya está mirando Don Víctor ¡Aleluya! Fuerte las palmas Para Cristo Alábale, alábale Pueblo de Tumbes Pueblo de Dios Gloria a Dios Increíble Es maravilloso El Señor Jesús ¿Qué pasa, amigo? ¿Estás llorando? ¿Qué pasó? Tranquilo, tranquilo Se emociona Don Víctor No podía ver Ahora ya está mirando No es para menos ¿Cuánto tiempo hacía, amigo? Tres años ¿Tres años? Sí ¿Ya no veías nada? No No veía De cerca no veía ya mucho ¿De qué lugar nos visita? De Tumbes Pero yo trabajo en Puerto Pizarro Soy pescador Bienvenidos los pescadores A la iglesia Pentecostal La Cosecha También puedes ser pescador de almas Claro, conviértate en el Evangelio Acepta a Cristo Bautízate Y vas a pescar almas Para el Reino de los Cielos ¿Estás contento? Demasiado Demasiado contento Aleluya Siga viniendo ya Eh Usted podía ponerme Su mano en mi vista Claro Ya le han orado Tranquilo Pero ya está Usted ya está mirando ¿Para qué vamos a hacer algo más? ¿Ya? Conténtese Siga adelante Todos los días hay cultos Venga Amén Aplauso para Cristo Jesús Ya está mirando el amigo Gloria a Dios Milagros impactantes En la iglesia Pentecostal La Cosecha Amén Ya sanó amigo ¿Cuál es su nombre? Pedro Mora De que sanó hoy 29 de septiembre del 2024 En la iglesia Pentecostal La Cosecha de Tumbes Yo tuve una operación riesgosa que tuve Y entonces yo le pedí a mi señor Que yo le iba a dar un voto De 100 dólares De 100 soles Entonces ahorita la vez ya vengo a Usted si va a operar Hicite un voto para que todo salga bien en la operación Y salió todo bien Todo bien Que maravilla Sí Dios responde ¿Verdad? Dios responde Porque él dice clama a mí Y yo te responderé Los votos oyentes Sí El voto usted lo puede dar en la librería Amén Los votos Escuche oyentes Y de repente acá hay visitantes Son voluntarios Usted Con el voto pide algo Y promete algo Así como nuestro amigo Amén Él ha pedido que todo salga bien en la operación Y le ha prometido una ofrenda de 100 soles Todo salió bien Y está trayendo la ofrenda Para darle gracias a Dios ¿Contento? Contento Dios le bendiga por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesucristo Milagro, sanidad y liberaciones En la iglesia pentecostal a cosecha Aquí en Tumbes Sector Quebrada Grande Sector Quebrada Grande Entre Tumbes y Aguas Verdes Cultos hay todos los días Ocho de la mañana Y una de la tarde Vengan los católicos Católico Cristo te ama Ven Hermanos de otras denominaciones Libres pensadores Todos los que están enfermos Vengan Y reciban las oraciones Gratuitamente En el nombre del Señor Jesucristo Amén Este miércoles vamos a estar de campaña Campaña especial contra las brujerías Hechicerías y enfermedades incurables Este miércoles la campaña será en oración y ayuno A partir de las ocho de la mañana Primera concentración Una de la tarde La segunda concentración Amén Aleluya A su nombre Aplauso para Cristo Aleluyas Quebrada Grande